Bita cuña yuquete 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 Música 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 Es Eniloma la compañía tan floreciente Y pertenece al rinconcito carapegua Lo que he visto en ese suelo tengo en mi mente Tres florecitas encantadoras o no en el cual Cereza y de baixa y coba tu margarita Y a base de a japonero a esa piel Venga la mente si el corazón me harga la pata Música 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 Son Bernardina y Abelina sus hermanitas Cuantos timpollo en este canto amo ni él Pero mi alma en este mundo es margarita Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestra copa levantamos en señal de felicidad!